...un tráculo grosso, muy premiado internacionalmente, me estaban apuntando, que no me olvidara de decirlo, ¿está bien? Sí. Con 100 pesos me arreglaste. ¿Qué se siente de verdad formar parte de algo tan prestigioso? Bueno, no, que hable acá el director. No, que hable todo, no tengo problema. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos. La verdad que siempre lo digo cada vez que vamos a un programa, para ellos que son realmente unas figuras muy conocidas, por ahí es más común, pero para todo el elenco de bien argentino que viene de un pueblo, o de varios pueblos, en este caso Uncativo, que vos conocés muy bien. Sí, señor, está descarga. ¿Cómo le voy a conocer a Uncativo? ¿Quién lo vas a comer? Oliva Uncativo, James Crane, querida. Muy bien, muy bien. Es la cantidad de años que fui a jugar al basque. Qué chamoyero que sos, ¿eh? Sos chamoyero. Pero yo soy de Córdoba, íbamos a jugar al basque ahí. Claro. ¿Cómo llamas tú, Uncativo? Unión. Y jugaban los Osela. Unión. Unión. Unión de Uncativo. Toma, Toma, Pavo. Gracias a Alejandra Benemento también por permitirnos estar acá. Es muy importante para nosotros. Venimos con bien argentino que la verdad que fue una bendición la temporada junto con Adabel, con Marce, con Bertona, haber sido la obra más premiada. Y primero es Marce, Bertona es... Marcelo Josef, Facundo Toro. Fernando, ¿quién más está? Marcelo Josef en el humor, Facundo Toro. ¿Está Lourdes Sánchez también? Está Lourdes Sánchez y ahora la incorporación que ya hace un tiempito que está. Qué mal hicieron. Qué mal hicieron. Qué mal hicieron. No lo quería decir. Bueno, y para vos, Adabel, que estuviste también en tantos espectáculos, ¿qué tiene de diferente bien argentino para la gente que todavía no lo vio? Cuando me llamó Angelito para hacer folclore, yo nunca había hecho folclore, ni siquiera en el colegio, le dije, mirá, Marce, que no es papá de hacer folclore, Ángel, no es papá de hacer folclore, hay que hacerlo bien, te matan acá en Argentina, si no lo bailas bien. Yo decía, bueno, nos juntamos a entrenar, aprendí a amar el folclore, de verdad tiene muchos códigos internos muy lindos, lo del pañuelo y mucho de coqueteo y de seducción. También le propuse a Ángel bailar un tango, con Bertón hacíamos un tangazo. Digo hacíamos porque ahora lo voy a hacer, pero ya sacamos los trucos aéreos y cosas que ya con el embarazo no vale la pena arriesgar. Vamos a hacer un tango, lo que nosotros los tangueros llamamos, un tango a piso, un tango a la milonga. Bailemoslo a piso, seductores. Fíjate, Leo, no sabes el paso básico, dale. Por favor. Pero en esto, Enuelio Marchol vino a desprestigiarme y que revistí. Un tipo que baila cuarteto, merengue, cha-cha-cha-sa. Si hay algo que yo siempre rescato es que sos el conductor más fachero. ¡Vamos, bien! De todo lo cierto. Además, sin querer, con un sketch hace un año le metimos en un quilombo sin querer. A ella ya por otro, sin querer, por un sketch en arte de chamullo le metimos en un quilombo. Terrible. Hasta el día de hoy que me están preguntando. Sin querer, fue un sketch. Sí, me imagino. No, por eso, no tenemos la culpa. Bueno, volviendo al tema. No, bueno. Hacen menos trucos en el toal. Sí, hago menos trucos, por supuesto, para qué arriesgar el embarazo. Sí, no, más vale. Me da pena, te soy sincera, porque el tango era súper efectista, estaba buenísimo. Pero bueno, lo hacemos muy lindo de todos modos. Ahora el 11 de octubre lo vamos a bailar. Fue una revolución el tango. Una revolución. Con pancita lo voy a bailar. Pero sí, realmente fue un batacazo bien argentino en la temporada, porque era una obra que recién estaba pagando de derecho de piso, en un lugar nuevo, como el complejo Malambo. Y así todo, ganamos, fomos los más premiados en los premios Carlos. Ganamos el premio Carlos de Plata también, que no es poca cosa. Así que realmente fue un batacazo. Y ahora volvemos esta temporada con todo. Vuelvo yo multiplicada. Multiplicada vuelvo. La lista de invitados dice Adabelle y Martín más uno. Escúcheme, usted tiene una vida intensa, Ángel. Sí. ¿No? Contanos. 13, 14 años viajaba a dedo. Sí. A los 15 llegó a Ushuaia a bailar. Así es. ¿Bien? Muy bien. Bien, estoy bien. Después llegó a Bolivia. Así es. También así de ruta. Así de ruta, de mochilera. Tapado en un carro iba, llegó a Bolivia. Así es. En una picape. ¿Quién te contó todo eso? Investiga, él investiga. Y de ahí pasamos, por ejemplo, un tipo que fue subcampeón en Rusia de un torneo de baile. Sí, así es. En Chechenia. ¿De qué modalidad sería el baile? En realidad la competencia mundial era competencia mundial de baile folclóricos. Cada país representaba su baile folclórico. Nosotros fuimos con Chacarer y Tango, con Meli, que es mi señora que le mandó un beso grande, lo está mirando. Una genia, Meli. Y que, bueno, nada, empezaron a pasar todos los países, había 60 países compitiendo cada cual con su folclore y nada, tuvimos la suerte de llegar, bueno, nos ganó Rusia. ¡Ay! Muy bien. Lo he hecho los rusos. Tuvimos la suerte de poder llegar a la final, que no lo podíamos creer, y bueno, ahí junto con el presidente ruso, que fuera al teatro, salimos sus campeones. Muy bien. Sí, muy bien. Tuvo una experiencia muy linda. Una vida, Gustavo. O sea que para él hacer bien argentino es una pavada. Eso es, eso es un trámite. La huevo línea haciendo de vida. Sí, total, total. Ojo con Noelia Marzol, que sabemos, todos los que la conocemos la bancamos a muerte, a muerte la bancamos, pero tiene algunas cosas, esto es un mensaje para la solidaridad de los varones que estén escuchando. ¡Ay, qué linda que es Noelia Marzol! Ojo con lo siguiente. Sí, a ver. ¿Le molesta la gente que come helado y no limpia la cuchara? Sí, ah, no, no. ¿Cómo que no limpia la cuchara? ¿Viste cuando te comen el helado y te hacen la montañita? ¡No! Y queda helado en la cuchara, no. ¡Paveado! ¡Me asco! ¡Me asco! ¡Me asco! Te lo va a ver a tu novio, vaya y pase, pero te lo va a ver... No, no, ni mi novio. Ah, ni su novio. Asco, no, no me... No puede comer ese pedacito que quedó después. No, no puedo, no puedo ni siquiera verlo. Perfecto. También le jode que mientras está masticando un chicle o algo, tomar, o con la comida. Sí, cuando la gente come y todavía tiene comida en la boca y toma agua. Ah, y hace el buche. Y hace el buche. ¡Ah, y hace el buche! ¿Qué asco? Qué asco. Eso la pone de... Me pone mal, me pone como nene tragá. Ojo a la vuelta, la van a enchiló a mi mamá. También reconoce que... Lo voy a leer textual. No deja los bordes de la pizza, dice que se la come entera. Gustos son gustos. No suena feo cuando lo leímos. Pará, pero eso... Digo pizza, pizza, doble Z, bien. Pero eso no tiene nada de malo. No, estamos descubriendo sus gustos gastronómicos. Como que me gusta comer la totalidad de las cosas que me sirven. Sí, bueno, sí. No sé por qué la aclaración, además. Pensé que el que lo hizo es una persona que en realidad deja pedazos de la pizza. Lo aclara como... Es como la parte crocante, lo más rico. Anoche fuimos, ¿alguien dejó las cortitas en el cuartito? A mí no me gusta la parte sin queso, no. Y pero si tiene un poquito de queso, la parte final es crocante, rico. Si tiene un poquito de queso, sí. Ahí sí, es crocante, está rica. Pero sin queso, no, me da no sabor a nada. Y también leí algo de la manteca y el dulce de leche. ¿Es usted o es usted? ¿Usted tiene un problema con la manteca y el dulce de leche o es ella? Yo manteca y el dulce de leche no tengo nada más. ¿Cuál sería el problema? Que le molesta que con el mismo tenedor, el mismo cuchillo. Ah, que se mancha. Claro, si vos venís con el dulce de leche y volvés a la manteca, queda un poco de dulce de leche en la manteca y viceversa. Pero ¿por qué todo tan comestible los datos? Y porque todos nosotros ya lo dijimos. Todos nosotros te estamos cuidando, ¿verdad? ¿Querés que vayas con nosotros? No, 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 sí. ¿Estamos cuidando con Pablo? Me gusta un cuchillo para la manteca y otro cuchillo para dulce de leche. ¿Qué prolija? ¿Para todo es así prolija? No, para todo el resto no. No. ¿Usted con la comida tiene algún... No, no, la verdad es que no me estoy sorprendiendo. Sí, ahora sí con los brackets. Con los brackets tengo un poco de problema, pero no. Pero después en cuestiones de mezclar no tengo ningún problema. No. No. ¿Otra cosa que no le gusta a Noelia? Pará, Leo, dale, estás dando mucha gana. Noelia, 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 Noelia. ¿No le gustan los hoteles y alojamientos? No le gustan. No, no me gustan. La verdad es que son un asco. Deberían cerrarlos a todos. Bueno, porque tendrás donde estar, mi amor, pero el que no tiene donde estar se la tiene que bancar. Bueno, prefiero la onda auto, no sé, los bosques de Palermo, otra cosa más natural. O sea, si tenemos la opción, vamos a esta situación por sí y por no para los tres. A ver. No importa, usted ya está casada con un pibe, no importa. Pero hay que fantasear la actividad. Por eso, a ver, están con un pibe y una piba que están ahí chapando, hay onda, qué sé yo. Pará, quiero que respondas vos también. Primera vez, lo van a hacer la primera vez. ¿Queremos que respondas vos también a las preguntas? Sí, sí, yo también, yo también. La misma pregunta la voy a responder yo. Ok. Y se acaba a manejarme el programa. Invítame Soria. Porque estás en que mañana, estás chupada, de verdad. Bien, otro brindis para... Va, bolera, ya está, reventala. Bien, perfecto. Auto, como dice ella, ahí en los bosques, qué sé yo. Y da para hacerlo en el momento ahí, hasta que uno de los dos dice, no, mejor vamos a uno de los dos. No, no me cortés el chorro, venía ya con los bastones ahí, no. Bien, señorita Adel Guerrero, ¿qué hace? No. Le dice, no, no me corté ese chorro, hagámoslo acá, o bueno, está bien, vamos al hotel. No, lo hacemos acá y después lo hacemos allá. ¡Vamos! Muy bien. Deliciosa. Muy bien. Deliciosa. Ángel, ¿qué hace? Yo creo que depende de ella, como caballero, por ahí decirle, ¿estás cómoda? Dice, no, vamos a un hotel, listo, arrancamos para el hotel directamente. Bien, da la opción. Muy bien, caballero. Ese caballero le da la opción a usted, ¿qué hace? No, yo un día terminé casi arrastrada. ¿Arrastrada o arrastrada? Arrastrada, ¿no se está entendiendo bien? Arrestada, arrestada. Arrestada. Sí, pero bajé y le dije, señor, la estábamos pasando bien, dale, date una vuelta y volvé. O volvé. Volvé en un rato, no me de. Volvé y entró por el asiento de atrás, dale. No, tanto no, Leo. Pero le dije, me acuerdo de eso, no me agarró vergüenza, era como, dale, ¿por qué? Usted, con un caballero, ahí en un lugar. Sí. Y el tipo tocó la puerta. Claro. En el medio del acto o por hacerlo. En el medio del acto, no correspondía. No correspondía. No, nada. Por lo menos me dice, hubiese esperado que acabe. Escúcheme. Bueno, ¿y vos? Y yo, en esa situación, me quedo en el auto. Me quedo ahí, disfruto el momento y ya está. Ya está el horno calentito. Y después me encuentro con una viciosa como esta, que decía, ahora lo tengo. Bueno, dale, ahora es que yo hace un té de lo, ya todo descolocado, por la corbata por acá. Es que en el otro lado podés pedir algo para comer, para tomar. Claro. Bien, perfecto. Tengo más data de todos ustedes. Qué miedo. ¿La abuela vive, Ángel? No. ¿La abuela que lo crió? No, no vive. No. ¿Cómo se llamaba la abuelita? María Antonia. María Antonia. Sí. Allá en un cativo. Sí, allá en un cativo. ¿Y tenés un recuerdo hermoso de la abuela? Porque te criaste con ella. Sí, muy grande. Ella me sacó del orfanato donde yo estaba internado, cuando me tiraron. Ay, qué fuerte lo que dijiste. Sí, arrancamos fuerte. No, pero que es verdad. No, a ver. Nunca hablé de mi abuela, por eso es que me preguntaste que... No, es porque tengo anotado que te crió tu abuela. Significa mucho, porque me retira de ese lugar y después me lleva a vivir un cativo. ¿Vos estabas en un orfanato? ¿Por qué? Porque mis viejos me abandonaron. Ah. Cuando era chiquitín. Era muy feo yo, porque pasé mucho tiempo sin que nadie me retirara del orfanato. Era muy fearito. Pero pará, ya qué edad me abandonaron. ¿Qué tardó? Escuchame. No sabía esta historia. ¿Cuánto tiempo estuviste en un orfanato? Pará, pará. Pará, te puedo preguntar. Sí, sí, claro. No, no, no. Estuve... Lo que me cuenta mi abuela después cuando me voy a ir. Claro, sí. Porque era muy chiquito. Estuve ocho meses en el orfanato. Por eso te digo, normalmente los chicos están dos o tres meses y... Pero no es tan fácil adoptar. No, pero el Pablo Pizurno es un lugar donde retiran los chicos y hay muchas familias anotadas para... El Pablo Pizurno en Córdoba. Claro. Entonces los chicos pasan ahí como internados dos o tres meses. No, ocho. ¿Y por qué tus padres te dejan y...? Yo lo prefiero. Pero ¿por qué tus padres te dejan y tu abuela...? ¿Cuál era la desconexión entre ellos? ¿Por qué tu abuela te va a buscar ocho meses después? ¿No sabía que estabas ahí? No, en realidad nosotros venimos de una familia así como un tanto complicada por ahí. Entonces mi mamá me tuvo muy joven, se fue a Córdoba donde estaba mi papá. Ellos se separan. Mi mamá es piréptica crónica, que se desmaya en cualquier lado. Y mi papá es alcohólico anónimo, o sea, alcohólico con la enfermedad. Entonces dentro de todo ese sistema yo nací, nací yo y una hermana. Y entonces mi abuela se entera de mí por mi mamá, que llegaba a la casa llorando diciendo de que el Pablo que tenía sin mi papá me había dejado un Pablo Pizurno. Entonces ella empieza a mover todo. Cuando llega el Pablo Pizurno, yo ya estaba con una familia, ya estaba. Los papeles listos para llevarme a Carlos Paz, era una familia de abogados que me iba a adoptar. Claro. Entonces mi abuela después de los ocho meses dice, no, voy a empezar a hacer todo el lío para llevarme un cativo. Y nada, mi abuela también de clase muy baja económica y empieza a recorrer todo el barrio donde hiciste el videoclip, que hace poco volví ahí haciendo un videoclip con Noe. Ese barrio junta todos los fondos para pagar la boda para que mi abuela me retire de Córdoba. Así que me saca y me lleva a un cativo donde me empiezo a criar ahí sin conocer a mi mamá y a mi papá por un buen tiempo. Sí, qué historia. Muy bien la abuela. Sí, muy bien. Y míralo acá. Y míralo acá. Gracias, señora. Gracias por compartir. Perdóname que no tenía idea en sí de la historia que la contás con mucho cariño, con mucho dolor, con mucho todo lo que te da pasó. Pero no, desconocía en profundidad todo y... Siempre la cuento con mucho orgullo. No, porque yo no la sufrí porque era lo único que conocía. Claro. Entonces a mí me enriqueció mucho. Gracias a Dios aprendí muchísimo. O sea, después para mantener a mi abuela nosotros pedíamos en la calle. Siempre digo, no me da vergüenza porque eso me dio mucha apertura para soñar hoy las cosas que estoy viviendo. Entonces siempre digo, por ahí al mismo que le iba a pedir para comer en un cativo, hoy me siento para pedirle un auspicio grande para hacer el show con el OPEC. Las cosas no cambiaron. Las cosas no cambiaron. Algo le pedimos siempre. Era la categoría. Algo le pedimos siempre. Está muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y usted? Yo. ¿Soñó ser mamá grosso? Cinco años. ¿Esperando este momento? Sí, cinco años buscamos con Martín. Mirá qué bien. El embarazo. Hicimos tratamiento durante un año con Pascualini, con Sergio Pascualini. Y ya íbamos a la inseminación artificial. En noviembre teníamos programado todo, trabajo, o sea, sin laburar. Teníamos ya autorizada la inseminación. Todo, 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 programado. Y se ve que se asustó y dijo, bueno, bueno, dale, voy, 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 voy solito. Voy normal. Voy normal, sí, prefiero. Qué cosa de la vida esa, ¿no? De la inseminación humana. Porque muchas veces pasa que gente que está en tratamiento no puede quedar, o después quedan con el tratamiento, tienen mellizo y después va a ser un tercero, viste que te ponen varias semillitas, digamos, y muchos tienen mellizos. Yo hubiese querido tener dos al mismo tiempo. Y después aparece un tercero como cuando la cosa se relaja. Si no, vos no podés tener nunca más. Ah, flu, viene otro. Sí, creo que nos relajamos. Creo que yo me relajé al saber que con la inseminación para mí va a ser seguro, aunque es un 30% de probabilidades. Yo pensé que era más, ahora me enteré que es un 30%. Creo que yo también relajé y así fue, qué sé yo. Con Martín estábamos ya haciendo la despedida de solteros, viste, bueno, vamos por los últimos meses de joda. Y bueno, así fue. Muy bien. Y te tatuaste hace poquito, ¿me informaron? No, hace poco me tatué. ¿O tenés tatuado un electrocardiograma? Ah, sí, tengo acá un electrocardiograma con una palabra. Lola. Sí. ¿Por el Lola Palusa? No. Mirá, la verdad, la verdad, Lola significa... No, no me digas si no querés. Bueno, está bien. No, Lola significa una palabra con Martín que nos decimos en lugar de decir te amo. Como que en un momento cuando... Porque no le sale. ¿Cómo? No le sale decir te amo. No, porque nosotros vivimos una pareja súper linda y cada etapa es distinta, pero bueno, en la primera etapa que es todo pompas y jabones y qué sé yo, como que te amo nos quedaba corto. Ay, qué lindo. Inventaron Lola. Inventamos Lola. Lola te amo. Para decir más que te amo y lo tatuamos. O sea, en el idioma Adabel Martín, Lola es más que te amo. Sí, más que te amo. Qué lindo. Aprende, aprende, aprende. Ve, para cuando tengas un novio nuevo. Lolo, decíle. Lolo. Lolo. Muy bien, lo inventó. Bien, bien. Mejor. Becada. Becada por la bolsa de comercio. Y era banderada de los dos, me decían. Pero eras como muy inteligente, aplicada a todo. Sí, antes era muy inteligente, después con el tiempo se fue deteriorando. Se diluyó. Sí. Pero de chiquita muy bien. La popa se fue carcomiendo. ¿Materia favorita donde la rompías? No, la rompía en materias de... No, el alemán me iba muy bien, por ejemplo. ¿Ablás alemán? Espreche-deutsch. Estreusen. Yo sé decir Estreusen. No sé qué quiere decir. Es un estronzo, pero... No, solo sé decir Offidensen. 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 Muy bien, Leo. Hablo varios idiomas. Muy bien. Bueno, chicos, les deseo lo mejor. Vamos a cerrar con el espectáculo que viene a continuación de Mariano Garnero, que es parte de Bien Argentino, que se presenta con un super show en el Teatro Ópera el miércoles 11 de octubre. Única, ¿venís? ¿A qué hora es? Ah, no. Queremos que vengas con tu mujer. Tengo un programa en vivo, no puedo. Dale, pero salís y vas corriendo. Ah, bueno. No, voy en el auto mejor. Dale. Te juro que me gustaría verlo, pero... No, dale, Leo, en serio. Bueno, te miento. Dale, voy corriendo y llego para ti. Hay gente que quiere que le mientan. Yo quiero decir siempre la verdad. Ella no quiere que escuchar que no voy a poder. Es el único día que estamos en Capital Federal. Es una de confunción. Sí, está bien, voy a ir. No, porque... Pará. Si vos venís, convocás. Pará y llegás para el saludo final. Yo soy muy convocante. Yo no puedo convocar ni en partidos de fútbol. Señores y señores, miércoles 11 en el Teatro. Vayan a verlo. ¡Veinte y tres!